Música Música Soy de una tierra de temble y valor Con un cielo limpio y su aire mejor Adonde los ángeles tienen su hogar Una tierra heroica que hoy quiere cantar Yo soy poblano y es grande mi honor Llevar en mi pecho una franja, un color Sentir en el alma una tradición Y desde el Cuauhtémoc se escucha el clamor Soy poblano, soy poblano Llevo a México y Puebla en el corazón Grito en la porra